¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MrCronor10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, he estado unos 4 o 5 días fuera de casa, de vacaciones, por ahí si habéis visto mis redes sociales, tanto Instagram y Twitter, pues ya lo habéis visto Y justamente el día de hoy que estoy subiendo este vídeo es mi cumpleaños, por lo que este vídeo va a ser cortito y os voy a explicar el primer torneo que voy a organizar de modo creativo Tenéis desde hoy, el día de mi cumpleaños, día 25 de mayo, hasta el día 4 de junio para crear un mapa basado en mi cumpleaños Básicamente pues para darme las felicitaciones de mi cumpleaños, yo que sé, cumplo 25 años, me gusta la skin de la bala, bueno ya vosotros pues podéis hacer los mapas que queráis, ¿no? Bueno pues el día 4 de junio estaré en directo en Twitch reaccionando a vuestros mapas, ¿vale? Para los que estéis participando en este torneo, para participar en este torneo es muy sencillo, tenéis 3 formas de hacerlo La primera es enviarme un mensaje privado en Instagram, ¿vale? poniendo el código del mapa y el hashtag cumplequeroro La segunda opción sería en Twitter, también me podéis poner el código del mapa con el hashtag cumplequeroro Y en mi canal de Discord, que lo tendréis en la descripción, tendréis que entrar y ir al canal que pone cumplequeroro Y básicamente ahí ponéis vuestros códigos de los mapas que me creéis Puedes crear el número de mapas que queráis, 1 o 2 o 3 o lo que queráis, ¿vale? Yo votaré con el chat y sacaremos un ganador el día número 4 Y los premios de este torneo será básicamente el siguiente El ganador, ¿vale? el top número 1 Se va a llevar sub gratis en Twitch durante un año entero, ¿vale? se la pagaré yo mismo Y aparte el ganador se va a llevar también la posibilidad de participar en todos los torneos de Fall Guys Que haga con premio desde ahora hasta que, hasta en infinito Así que va a poder participar en todos los torneos Así que nada, buena suerte, espero que creéis unos mapas muy guapos Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!